Tercera muestra de arroces y paellas en Villa del Río, el sábado 21 de marzo a partir de las 12 y media en la caseta municipal de Villa del Río. Tercera muestra de arroces y paellas. Se podrán degustar diferentes tipos de arroces y paellas, caldoso mixto de marisco, setas, caracoles, verduras, negro y especial para niños. Todo ya elaborado por expertos cocineros. El precio del plato es de solo 2 euros y podrás colaborar con la campaña Vacaciones en Paz. Acoge una sonrisa. Además, durante la muestra, la actuación de María Castillo. Sábado 21 de marzo en Villa del Río, la tercera muestra de arroces y paellas. Organiza la delegación local de la Asociación de Cordubresa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis y la Hermandad de los Estudiantes. Colabora Ayuntamiento de Villa del Río.